En el episodio del día de hoy me da muchísimo gusto, entre café, estar con Narcisa Severa. No, mejor conocido como Saúl Tello Chami, quien está detrás de esta marca. Un diseñador sumamente talentoso que ha posicionado a Narcisa Severa como una de las marcas de diseño más reconocidas de nuestro estado. Muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias a ti por la invitación. Yo encantado de estar con ustedes el día de hoy. Oye, queremos saber parte de tu historia. ¿Cómo es que te gustó? Desde chiquito dijiste, ¿Me voy a dedicar a hacer obras de arte en lienzos de mujeres? ¿O cómo es que nació esta idea en ti? Pues fue como por hacer el destino, creo yo. Al principio nunca fue como, ay, voy a hacer vestidos, voy a dedicarme a esto. Realmente nunca fue así. Lo que sí me gustaba, me gustaba mucho dibujar. Eso era algo que me encantaba. Me dan un papelito y ya era feliz y haciendo mis garabatos y todo. Entonces de ahí ya tomé clases de dibujo y todo eso. Y me fue gustando todo lo relacionado con el arte. Ok. Entonces, ya estaba ya en prepa y tenía que tomar una decisión. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Entonces estaba entre arquitectura, diseño gráfico. Lo relacionado. Y aparte de nutrición y psicología, súper diferentes. Ok, opuestos, sí. Pero mi hermano estaba estudiando aquí en Monterrey Leyes, en el TEC. Entonces vi el CEDIM y dije, bueno, pues hay diferentes carreras. Diseño gráfico me gustaba, pero se me hacía como muy común. Entonces, ¿qué otras cosas hay? Entonces vi diseño de MOA y dije, pues vamos a probar. O sea, realmente fue como para probar a ver qué tal y me fue gustando. Realmente al principio no sabía ni coser, ni poner un botón. No nada, 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 nada. Entonces fue como muy nuevo para mí el hecho de, pues, patronaje, cómo armar una prenda, todo eso. Entonces como que al principio sí me asustó, pero le fue agarrando como el cariño y esto y lo otro. Y pues el dibujo siempre se me facilitó. Entonces era una ventaja que traía de poder plasmar las ideas de todo lo que tú te imaginas. Entonces fue trabajando un poquito más en lo que es la costura. Oye, a los 17 años sales de Mérida, Yucatán, dejas tu casa tan joven. ¿A qué retos te enfrentaste a la hora de venir acá a estudiar y que no sabías nada de costura, ¿no? Como acabas de decir, ¿a qué retos te enfrentaste? Pues realmente fue como empezar de cero, o sea, gente nueva, nuevas experiencias. El hecho de, pues, es un área completamente desconocida para mí porque, pues, como te comento, no sabía nada. O sea, realmente ni enhebrar una aguja. ¿Pero no extrañabas a tu familia? ¿Cómo? ¿No extrañabas tu casa? Pues estaba mi hermano aquí viviendo conmigo. Entonces, pues ya me aminoraba el hecho de yo estar como solo. Ajá. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Sí. Entonces, pues, me ayudó como que salía con sus amigos y todo. Entonces, no me sentía como tan solo en realidad. Y, pues, la carrera poco a poco, pues, fui aprendiendo más cosas. Realmente, al principio fue como que muy difícil para mí. O sea, no lograba entender cómo era el hecho de hacer un patrón, cómo coser, fue como algo súper nuevo. Pero, ya le fue agarrando. O sea, al principio, ahí les voy a contar. Reprobé la materia así mil veces. Era como, fue el fósil de la escuela. O sea, realmente duré, la carrera de cuatro años y medio, duré casi siete años. O sea. Wow. O sea, bien aprendido. Claro. No, y es que soy una persona muy dedicada. O sea, realmente soy muy disciplinado en las cosas que me gustan. Pero las cosas que no me gustan, no las, como que no les presto tanta atención. Entonces, había materias que no me gustaban. Que ahora no, que no estaban relacionadas con el rubro. Digamos que tronco común. Entonces, ahí fue como que, pues, la reprobaba y todo eso. Entonces, pero lo que me gustaba. Encantado. Sí. Que iba muy bien. Sí. Sí, al principio de costura, sí la, sí debo admitir que la reprobé. La reprobé dos veces porque no la entendía. O sea, y fue con un curso de verano que yo tomé. Dije, y como que ya sabes que el curso de verano está como más especializado porque son menos alumnos. Entonces, tuve unos maestros excepcionales. Entonces, me estuvieron aprendiendo. O sea, me estuvieron enseñando, ¿sabes qué? Así, o sea, entonces le encontré el, como hizo clic. Ahora dije, ahora ya lo entiendo. Cuando ya lo asimilé, fue como muchísimo más rápido. Entonces, fue como ya el hecho de ponerme más como metas o más retos, por decirlo así, a la hora de diseñar. Porque, pues, al momento era como, pues, sí, lo puedo diseñar, pero si no lo sé hacer, ¿cómo? Exactamente. Entonces, ahí eso me detenía muchísimo al principio de la carrera. Pero ya cuando tuve las herramientas necesarias del conocimiento, que fue como a partir del tercer semestre, pues, ya fue poco a poco, pues, subiendo el nivel de dificultad y las rayitas de que, bueno, un poquito más difícil, un poquito más difícil. Entonces, estuvo muy padre. A mí ya te puedo decir que me encanta todo lo que es costura, todo lo que es patronaje, el hecho de poder entender cómo se hace una prenda. Porque muchos piensan que es muy fácil y, pues, todo tiene su chiste. Y tienes que saber hacerlo y saber qué ordena. Porque ahí está la magia a la hora de armar un vestido o cualquier otra cosa, un saco, sacería, todo eso. El hecho de saber comprender y entender los cuerpos. Entonces, eso está padrísimo. Entonces, ahí fue como le fui encontrando el gusto a todo esto. Y desde ahí me encanta, me encanta, me encanta. O sea, cuando no sé hacer las cosas, investigo cómo, te lo juro. Así tiene que ser. Entonces, ¿tú confías que el que persevera alcanza? Siempre, siempre. Yo siempre lo he dicho en todas mis historias. La disciplina le gana el talento. Tú puedes tener el talento, pero si no tienes la disciplina, no vas a llegar más allá. Entonces, una persona que a lo mejor, otra cosa, el talento se trabaja. O sea, no es algo como. Ahí está el consejo. Sí, o sea, es que es algo muy importante. O sea, tú puedes nacer con talento, pero si tú no lo vas trabajando, tú no puedes ir evolucionando. Entonces, siempre tienes que estar en constante mejora. Que de ahí viene el nombre, pero más al rato ya te lo comento. Pero tienes que trabajarlo. Entonces, siempre tienes que estar subiendo dos rayitas más a todo lo que haces. Y eso es muy importante. Y ser disciplinado y la perseverancia. Solo así vas a lograr tus metas. Hablamos de diseño de modas. Y a mí se me viene a la mente que hay muchos retos en sí, como ya lo platicabas. Y que hablar de moda, tienes que ser el mejor o tienes que tener el mejor talento. O tienes que tener el nombre reconocido para que puedas tú brillar. ¿Qué puedes opinar tú de eso? Híjole. Pues es la suma de muchas variantes. O sea, realmente es poco a poco. Sí tienes que tener el talento, pero también tienes que saberte relacionar. Cosa que a mí al principio no se me daba. O sea, fue algo muy difícil para mí el hecho de relacionarme, el abrirme con las demás personas. Pero es algo muy, muy importante porque es contigo. Puedes tener el talento, pero si nadie te conoce o no te das a conocer o no te expones a los demás, pues nadie va a saber de tu talento. Entonces, ahorita realmente está súper padre todas las plataformas que tienes. Que es algo muy padre para los nuevos diseñadores. Porque ya no ocupas una revista, ya no ocupa muchas cosas. O sea, solo es poner tu talento a las redes. Exponerlo constantemente, ¿no? Exactamente. Entonces, ya con eso ya tienes. Y eso está súper padre. Es como más fácil ahorita, creo yo, de que la gente pueda conocerte y llegar a más personas. Eso está muy padre. Y también, digamos que tienes que saber... Algo que se me complicó mucho, y eso es algo que en la carrera no te enseñan, es todo lo de negocios. O sea, es algo... Que sea redituable el tema de diseño, ¿no? Nada más divertirte. Exactamente. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas. No es solo abrir tu negocio. O sea, ya poco a poco tú mismo tienes que irte enseñando, obviamente a prueba y error, pero sí, es la mezcla de muchos, digamos, muchos aspectos para poder lograr, pues, el éxito. Pero el éxito es muy, digamos que... ¿Cómo explicarlo? Ahorita, por ejemplo, me dicen, no, del éxito, no sé qué. Realmente yo lo veo y es como... Ni siquiera ha llegado el negocio a como yo lo estoy visualizando. O sea, yo lo visualizo a nivel mundial y exponencialmente. Entonces, vamos poco a poco, pero vamos bien. ¿Por qué Narcisa se vera? Ah, bueno. Ahí te va. En principio no quería mi nombre. O sea, era una cosa que decía, no quiero que se llame como yo. O sea, quiero que tenga su propia personalidad, sus propias cualidades. Básicamente era como un alter ego, una forma de yo decirme, yo me veo de tal forma. Entonces, Narcisa simboliza como el hecho de siempre estar puliéndote, siempre sacar tu mejor versión, siempre querer más, aspirar más. Y es básicamente lo que transmito en la marca. Entonces, severa simboliza como la disciplina, porque como te comenté, hay que tener perseverancia, hay que tener disciplina para lograr todo lo que te propongas. Entonces, es como la mezcla. Entonces, ya traducido a lo que son mis clientes o los diseños, es siempre como sacar su mejor versión. ¿Quién le dio la primera oportunidad a Narcisa Severa para darse a conocer y de ahí que despegar a todo? ¿En cuanto a influencers y todo? O algún evento que tú digas, en esta ocasión fue una parte de mi marca que ayudó muchísimo para que otras personas me conocieran. Ah, bueno, realmente creo yo que ayudó a darse a conocer, cuando le empecé a hacer diseños a Arely Telles, una exconductora de un canal de televisión, me dio la oportunidad de hacerle diseños y la gente lo pudo ver. Entonces, de ahí empecé a tener un poquito más de audiencia y vieron un poquito más de todo lo que podemos realizar. Eso me ayudó un montón. Entonces, ahí va el consejo también para las personas y para los diseñadores nuevos, el que busquen estas oportunidades y también la gente darles estas oportunidades. Y siempre decir que sí al principio, siempre decir que sí. O sea, yo decía sí a todo, a todo. O sea, yo no sabía cómo se iba a lograr ni cómo iba a salir el vestido a tiempo, pero es decir sí, porque las oportunidades solo una vez se te presentan en la vida y las tienes que tomar. Entonces, eso es muy importante. Y hoy Narciso Severa ha estado en pasarelas en Nueva York, vienen nuevos proyectos. ¿Cómo te ves? Pues ahorita nos vamos a ir a París a presentar una colección. Va a ser el primer desfile de vestidos de fiesta, que realmente es como vestidos de fiesta, pantalones, sacos. O sea, un poquito más completo todo, porque nunca lo hemos hecho una pasarela así. Entonces, la vamos a presentar en París por primera vez. Entonces, estamos súper emocionados con todo eso, porque está quedando increíble todo lo que estamos haciendo. Entonces, ya queremos que sea. Oye, qué orgullo, porque llevas la marca Regiomontana a nivel mundial, como lo acabas de decir. ¿Qué le puedes aconsejar tú a esos jóvenes soñadores del diseño que hoy se encuentran buscando una oportunidad o que van a incluso estudiar esto? ¿Qué les aconsejarías? Que sean constantes, que sean disciplinados. O sea, eso es algo que yo siempre les digo. Siempre hay un precio que pagar. Siempre, en todo lo que tú realices, siempre hay un precio que pagar. Y tienes la persona que quiere lograrlo, tiene que estar dispuesto a pagarlo. Entonces, eso es muy importante. Tienes que estar comprometido con lo que tú haces y creerlo. O sea, primero tienes que creer para poder lograrlo. Entonces, tienes que ser constantes, que a lo mejor no siempre va a ser hacia arriba. A veces va a haber un poquito para abajo, después hacia arriba. Pero el chiste es ser constantes. Y si eres constante, lo vas a lograr. El tema del diseño en nuestra ciudad, ¿hay oportunidades en Nuevo León para los nuevos artistas? Claro. O sea, en todos lados hay oportunidades. En nuestro país, ¿cómo ves que está este tema? O sea, ¿hay oportunidad para que las y los jóvenes que se quieren dedicar a esto, ¿hay espacios para que ellos puedan también acercar sus diseños? Claro, hay espacios y si no, uno los crea. Eso es muy importante. O sea, si no hay el camino, tú lo tienes que hacer. Entonces, eso es más padre aún. O sea, ahorita como te comento, hay mucha oportunidad en todo lo que es las redes sociales, todo lo que es digital. Entonces, pues ahí ya tienen el camino. O sea, no ocupan más. No ocupan una revista, no ocupan nada. Solo es ser constante, como te comento, en su visión y mostrarla al mundo por medio de las redes sociales. ¿Tú alguna vez te enfrentaste a alguna etiqueta social cuando dijiste, quiero ser diseñador de modas? Porque a veces cuando queremos estudiar ciertas carreras profesionales nos dicen, ¿por qué vas a estudiar eso? Eso no es redituable o te va a costar mucho trabajo o eso no. ¿Alguna vez te enfrentaste a eso? Sí, claro. Pero tienes que estar comprometido con tu visión. O sea, es súper importante. O sea, me acuerdo, hasta mi mamá decía, ya, deja de hacer vestidos, vente al negocio familiar, yo te doy lo que estás generando. Porque en realidad llegó un momento, y yo siempre lo he dicho, que yo estaba pagando por trabajar. Todos pasamos por ese camino. Entonces, era un momento de que dije, yo creo que esto va a ser. O sea, a lo mejor en un momento poco a poco. Entonces, es comprometerte. Pero si decía, no, pues, ¿para qué? No, pues, ni para la gasolina. Entonces, pero es estar pasado. ¿Te empeñaste en tu sueño? Siempre. 100%. Y ahora sigue este proyecto y cómo te ves en cinco años. En cinco años. ¿Cómo me veo? Me veo presentando pasarelas en diferentes partes del mundo, dando a conocer la marca. También me veo ya con, si Dios quiere, y lo vamos a lograr, tener diferentes puntos de venta. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahorita? Es lo que queremos. Y siempre he dicho, ya necesito enfocarme en esto de hacer cosas por talla. O sea, porque es mucha la demanda. Entonces, ya ahorita, pues, como todo es personalizado, es muy difícil, pues, abarcar más mercado. Claro. Entonces, primero lo que queremos trabajar es que sea por talla y después, pues, abrir diferentes sucursales. Muchísimas gracias por estar conmigo. Ay, no, gracias a ti. Felicidades. Y ya te veremos poniendo las sucursales. Ay, esperemos. Ya nos vendrás a platicar aquí. ¿Te parece muy bien? Claro que sí. Muchas gracias. Y este fue el episodio del día de hoy, Entre Café. ¿Y si nos tomamos un café?